Compañeros, hermanos, hermanas, compañeras, este partido, el partido por el Zodíaco, tiene una vocación, una vocación de encuentro, de unidad, y en esa unidad, la convivencia, la armonía de las diferencias que nos enriquecen. Nosotros, los del partido por el Zodíaco, estamos convencidos, estamos persuadidos que con la astrología se come, se educa y se piensa. Tenemos una plataforma, pero no es una plataforma fija, sino móvil, porque ¿qué es lo que hay fijo? Nada, todo se mueve, el universo se mueve, el Zodíaco se mueve, la Tierra se mueve, nosotros, los humanos, nos movemos. ¿Cómo va a ser algo fijo y permanente? Por eso, estas son nuestras propuestas provisorias. Vamos a hacer adelgazar a los de Tauro, vamos a darle impulso a los librianos, vamos a descentralizar a Leo, vamos a erradicar el aburrimiento de Virgo, vamos a terminar con la confusión en Pisces, vamos a restarle poder a Scorpio, vamos a disminuir los miedos en Cáncer, vamos a terminar con el fanatismo en Sagitario, vamos a privatizar a Capricornio, vamos a hacer que los de Acuario concreten sus ideas, vamos a concentrar la mente de los geminianos, vamos a disminuir la agresión de los arianos, vamos a crear dos nuevos signos, vamos a acelerar los tránsitos de Saturno y a disminuirle la velocidad a Júpiter para que se quede más tiempo en cada signo. Algunos trasnochados, sobre todo los de Scorpio y algunos acuarianos, dicen esto no es posible, esto no es realizable, a esos, a todos les digo que se puede, se puede, síganme, que no los voy a defraudar.